La gran revancha entre los Pumas y Francia en Canal 13. Sí, después del formidable partido en que el rugby argentino le quitó a Francia su invicto internacional de tres años, ahora será la gran revancha. Los Pumas nuevamente ante Francia, mañana a las 21 en una emisión especial de Canal 13. Gracias por ver el video.